Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Vamos a empezar en breves instantes. Por favor, si podéis confirmar en el chat que se oye y se ve. Como siempre, hay más preguntas. ¿Alguien me oye? ¿Alguien me ve? Tenemos 48 ahora mismo. Se oye y se ve. Vale, gracias. Gracias, Laura. Gracias, Víctor. Pues ya tenemos casi 50 personas conectadas y son las 7. 52. Esto sigue subiendo. Vale. Bueno, vamos a ir. Vamos a empezar. Los demás se irán sumando. Ya somos 56. Pues hola a todos. Bienvenidos a este webinar. Gracias por asistir. Gracias por estar aquí. Saludaros a todos. A nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid, del PMI y a nuestros capítulos aliados de Latinoamérica. También saludamos al resto de capítulos y a los invitados que se estén en esta ponencia. Y a todos los que nos estén escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Salvecemos vuestro interés y vuestra respuesta. Como siempre, comenzaré presentándome. Soy Jesús Vázquez, vicepresidente segundo del capítulo de Madrid, del PMI. Y justo con nuestro equipo de webinars, formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia, en la que participan Xavier Segura, como presentador, y Patricia Campos Pinilla y Iona Jurcaite, como ponentes. La temática de este webinar será la gestión de la calidad en los entornos BIM. Como no, comenzamos dando las gracias al presentador y a los ponentes por el tema que nos presentan. Gracias, Xavier, Patricia y Iona. Bienvenidos. A modo de introducción, y en palabras de los ponentes, decir que la implantación de BIM en España es una respuesta a la estrategia Europa 2020, que tiene como finalidad, además de la superación de la crisis económica de 2008, subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador. La adopción de esta metodología impacta en la gestión de la calidad de los proyectos de construcción. Aunque el proceso más extendido, cuando hablamos de gestión de la calidad de la herramienta BIM, es la realización de auditorías de calidad del modelo, en esta ponencia hablaremos de todas las actividades necesarias para poder sacar el máximo partido a la utilización de modelos BIM en la gestión de la calidad de los proyectos de construcción. Patricia describirá los procesos propios de la gestión de la calidad BIM en el ciclo de vida del proyecto, además de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es calidad? ¿Por qué gestionar la calidad BIM de un proyecto? ONA se centrará en el control de la calidad de los proyectos, aplicando la metodología BIM en todo el ciclo de vida del proyecto. Presentará también los tipos de control de calidad de los diferentes integrables relacionados con los modelos BIM, para tener en cuenta durante la fase de planificación. Se presentarán los métodos de incorporación de la información relacionada con la calidad de la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar el cumplimiento de la calidad de los modelos y sus derivados relacionados con el proyecto. Y bueno, respecto a Xavier Segura, es Project Manager en el sector de la construcción, PMP, arquitecto con más de 10 años de experiencia internacional, liderando equipos de diseño y construcción, y desarrollando consultorías técnicas para grandes empresas, tanto para clientes públicos como privados en España, Reino Unido, Gabón, Senegal y China. Toda una experiencia internacional. En los últimos años, Xavier ha trabajado como director de proyectos en transformaciones digitales corporativas, incorporando metodologías BIM en la práctica de gestión de proyectos, bajo estándares internacionales. Además, posee una amplia experiencia en gran variedad de proyectos, con diferentes complejidades, metodologías y naturalezas, que van desde el desarrollo de proyectos en I+, D+, I, desarrollo y gestión de diseño de construcción y gestión de acá. Bueno, ya he presentado a Patricia Campos, es ingeniera de caminos, experta en sistemas de gestión de calidad y Project Manager, especializada en empresas y proyectos del sector de las infraestructuras y construcción, tanto públicas como privadas, en España e Hispanoamérica. ONA, Jurcaite, es arquitecta y ha estudiado el máster entre metodología y gestión BIM de proyectos, construcción y activos inmobiliarios. El máster universitario en arquitectura, organización y gestión de infraestructuras hospitalarias y el máster de arquitectura de edificios en el Vilniaus, Gedimio, técnicos, universitadas. ONA posee una relevante experiencia internacional, ha desempeñado sus responsabilidades en fases de construcción y preconstrucción de proyectos de edificación. Actualmente es BIM Manager en Core Project and Construction Manager, donde se ha especializado un modelado paramétrico de proyectos de construcción con objetivos de construcción de obras. Y bueno, antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante, pues llegarán correo con el código para su reporte y las instituciones necesarias para ello. Como siempre, podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que los ponentes respondan a las cuestiones planteadas. En breve también tendréis disponible la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis hacer también desde la web de acá. Ahora damos paso a Xavier, Patricia y Ola. En este orden será la exposición. Un placer saludaros y escucharos. Podéis comenzar cuando queráis. Xavier, es el turno. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Xavier Segura y además de lo que ha comentado Jesús Vázquez, soy voluntario y coordinador de comunicación del grupo de construcción del capítulo de Madrid del Project Management Institute. Actualmente, en el grupo de construcción del PMI estamos desarrollando un libro blanco que para aquellos que no lo sepan es un documento que simplemente tiene el objetivo de dar unas pautas guía. En este caso, sobre el aprovechamiento de modelos BIM en la gestión de proyectos de construcción y que en nuestro caso, obviamente, sigue los principios internacionales de gestión del PMI. Yo soy el coordinador de los capítulos de gestión de la integración y de gestión de la calidad. Y tanto Patricia como Ola son las dos redactoras del capítulo de calidad. Este webinar lo que pretende es dar una pincelada al contenido que se ha desarrollado para dicho capítulo de calidad y de paso dar a conocer el proyecto de libro blanco que estamos llevando a cabo en el capítulo. Aprovecho la ocasión para mencionar que seguimos buscando redactores para algunas de las áreas de conocimiento, por lo que si alguien está interesado en participar y se anima, por favor, que me contacte en primado o lo comente en la tanda de preguntas. Cuando en proyectos de construcción hablamos de trabajar utilizando metodología BIM el libro blanco va sobre todo dirigido a directores de proyecto por lo que partimos del estándar que nos marca la extensión de construcción del PMBOK que está dividida en 12 áreas de conocimiento incluyendo las propias de la extensión que son las específicas del sector de la construcción. La intención es simplemente establecer la relación entre las áreas de conocimiento del PMBOK con las dimensiones de trabajo en las que se dividen los usos de BIM e integrando estas en los nuevos procedimientos de trabajo que debe conocer un director de proyecto para el desarrollo de su trabajo. Cuando en proyectos de construcción hablamos de trabajar utilizando metodología BIM es muy importante tener en consideración los nuevos flujos de trabajo que se establecen en el proceso. La aplicación de BIM implica un cambio sustancial en estos procesos y una mejora en la comunicación entre los agentes implicados en el proyecto durante todas las fases del proyecto. Utilizar metodología BIM durante la realización de proyectos de construcción y de su seguimiento en obra nos aporta una mayor claridad en el conocimiento del proyecto desde fases muy tempranas de desarrollo como seguramente ya sabréis aportando un mayor nivel de detalle del que tendríamos con el uso de sistemas tradicionales y detectando así posibles riesgos de diseño y construcción. Las relaciones que se establecen entre las partes van a ser diferentes a las que se establecen con sistemas de trabajo tradicionales en general más fluidas y de inicio más temprano por lo que hay que adaptar los modos de funcionamiento y gestión de proyectos tradicionales a estos nuevos sistemas de trabajo integrando a las partes en todos los procesos según los nuevos roles e implicaciones que se dan al trabajar con BIM. Es también muy importante la consideración de la nueva infraestructura necesaria para el uso de estos sistemas BIM con los problemas que se pueden generar por ejemplo de accesibilidad por parte de los miembros del equipo o los costes asociados que aparecen ya sean de licencias de programas montaje de infraestructuras y servidores compartidos entre otros. Todos estos aspectos mencionados van a influir sobre los procesos tradicionales de trabajo a los que se enfrenta un director de proyectos del sector de la construcción. Tal y como describe la extensión a la construcción del PMBOK la gestión de la calidad se implementa con la definición de políticas, procedimientos y procesos de planificación aseguramiento y control de la calidad destacando además la realización de actividades de mejora continua durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esto último es muy importante. Quiero destacar que aunque el proceso más extendido cuando hablamos de gestión de calidad con herramientas BIM es la realización de auditorías de calidad del modelo en este webinar hablaremos de todas las actividades necesarias para poder sacar el máximo partido a la utilización de modelos BIM en la gestión de calidad en proyectos de construcción. Estos abarcan por ejemplo desde la identificación de requisitos de calidad del proyecto hasta el control de calidad de todo tipo de entregables pasando por la planificación la asociación de información de calidad del modelo y el aseguramiento de la calidad. Para finalizar mi parte quería destacar que el objetivo principal de la utilización de modelos BIM para gestionar la calidad es fundamentalmente incrementar la calidad del proyecto reduciendo el número total de incidencias relacionadas con la calidad de la obra de forma significativa ya sea con anterioridad o posterioridad a la entrega de los proyectos. Y a continuación os dejo con Patricia Campos. Muchas gracias. Hola. Trasieron el control a Patricia. Hola a todos. Es un gusto estar aquí con vosotros. Bueno, yo os voy a hablar de la gestión de la calidad BIM en los proyectos. ¿Me estáis escuchando? Sí, muestra tu pantalla. Por favor, Patricia. Gracias. ¿La estáis viendo? Sí. Vale. ¿La estáis viendo, no? Vale. Sí, sí. Vale. Pues nada, es un gusto estar aquí. Hoy yo os voy a hablar sobre la gestión de la calidad BIM en los proyectos. Como todos sabemos, dentro del... Se ha ido, ¿no? Ahora. Dentro del plan de gestión del proyecto hay un plan subsidiario que es el de la calidad. En este apartado integramos toda la parte de la gestión de la calidad BIM. Yo os voy a comentar primero qué es calidad, por qué gestionar la calidad BIM en un proyecto y los procesos de la gestión de la calidad en la vida del proyecto. ¿Qué es calidad? Calidad es una palabra que todos utilizamos en nuestro día a día. Si hacemos una búsqueda en Google, nos va a arrojar una búsqueda de 1,210 millones con la palabra calidad. Básicamente calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumplen los requisitos cliente, técnicos, legales de organización. Cuando, por ejemplo, vemos un juguete y vemos que tiene el símbolo C, esto nos genera confianza. O sea, que calidad siempre nos va a generar seguridad y confianza. vamos a ver por qué gestionar la calidad PIN en un proyecto. Muchos de nosotros en noticias vemos que se han caído diferentes infraestructuras, ya sea durante su uso o incluso durante su construcción. Aquí vemos algunos ejemplos de puentes en Italia, centro comercial en México, otro edificio en construcción que se ha caído en fase de construcción. El problema no solamente es las pérdidas económicas, sino también pérdidas humanas. Y nos preguntamos cuando ocurren estos accidentes, ¿se podía evitar? La pregunta es si se puede evitar. Aquí vemos un estudio que me gusta mucho, realizado por la Universidad Politécnica, donde nos muestran los diferentes fallos en los proyectos de construcción. Aquí vemos que el 45% son por problemas en fase de diseño, el 31% en fase de ejecución, 13% materiales, 8% uso de mantenimiento. La gestión de la calidad BIN es un requisito contractual en este momento, en la Ley 9 del 2007 de contratos del sector público y en su apartado 6 de su disposición decimoquinta. Adicionalmente, la calidad también es un requisito en los contratos del sector público en su artículo 93. Aquí vemos un ejemplo de las fases por las que se pasa en un proyecto del sector de las infraestructuras, en este caso un ferrocarril. Siempre partimos de una necesidad, en este caso la necesidad de construir un puente y un ferrocarril para unir dos puntos. Aquí identificamos todos los requisitos como es el ancho, la longitud, etc. Una vez tenemos identificados todos estos requisitos, partimos a la organización de lo que es el diseño. En la fase del diseño trabajaremos bajo un entorno BIM, un entorno BIM donde trabajarán diferentes especialistas, especialistas como el Project Manager, el de trazado, cartografía, geotecnia, hidrología, drenaje, estructuras, instalaciones, estudio de impacto ambiental, plan de seguridad, gestión de residuos, presupuesto, entre otros. Y una vez tenemos nuestros planos especificaciones verificados y validados, pasamos a la fase de construcción. En la fase de construcción también trabajaremos bajo un entorno BIM que nos va a permitir verificar aquellas incidencias y nos va a permitir trabajar bajo un entorno más seguro. Básicamente aquí tendremos, iremos diseñando nuestros planos ADBIL durante la fase de construcción igual al trabajar en un entorno BIM también podremos ir todos los inspectores, todas las personas que trabajan en campo y reportando incidencias directamente de esta plataforma. El modelo BIM aquí vemos el modelo tradicional donde básicamente lo que hacen las diferentes especialidades es un intercambio de información. Cuando trabajamos en un entorno BIM trabajamos en un entorno de interoperabilidad. Es un trabajo en un ambiente colaborativo de integración. Hemos visto qué es calidad, por qué gestionar la calidad y ahora vamos a ver los procesos de la gestión de la calidad en la vida de un proyecto. Como vemos, los procesos de la gestión de la calidad BIM en el proyecto intervienen durante todo el ciclo de vida del proyecto en la fase de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. En la fase de inicio definimos los requisitos de calidad BIM. Estos requisitos usualmente vienen en el pliego, luego se desarrollan más en la oferta, en el contrato. En esta fase se define lo que es la infraestructura tecnológica como es el software BIM, hardware, redes internas de trabajo, los procesos de organización y también toda la parte de información, cómo se va a gestionar la información técnica. En esta fase de inicio también debemos definir cuáles normas son aplicables a nuestros proyectos. Acá tenemos algunos ejemplos de estas normas. Tendremos normas internacionales, nacionales y organizacionales. En la parte internacional tenemos normas ISO, que como sabemos la ISO es el organismo internacional de normalización. Su sede principal está en Ginebra, Suiza y tiene más de 42 sedes a nivel mundial. Algunas normas desarrolladas por la ISO de entornos BIM es la 12.911 que es la guía marco para modelación de información BIM la 29.481 que es la BIM manual de entrega de información entre otras. A nivel nacional tenemos la ley 9.2017 que comentábamos antes. Tenemos normas UNE que como sabemos la UNE es el organismo nacional de normalización en España a nivel mundial y en general en cada país existe un organismo de normalización. En este caso cuando decimos una norma UNE en ISO significa que es una norma ISO homologada por la UNE. Uy, se me ha ido. Perdón. tenemos también normas organizacionales como por ejemplo procesos, procedimientos para trabajos en entorno BIM. En la fase de planificación se define la calidad BIM para el proyecto. Acá desarrollamos el plan de calidad BIM que es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto y se desarrolla en paralelo. En este plan describimos la política y los objetivos BIM del proyecto. Los procedimientos para la gestión de la calidad BIM y plantillas para el control y registro los mismos. Los entregables y documentos a generar desde el modelo BIM según requisitos. y la programación de actividades de aseguramiento y control de la calidad BIM del proyecto. En la fase de planificación como comentábamos se define la política que incluye unos compromisos BIM de integración trabajo colaborativo y en el modelo. Se definen también los objetivos de calidad BIM que están alineados con la política y se establecen a partir de la información recogida en el plan de gestión del proyecto. Estos objetivos es importante que sean específicos, medibles y alcanzables. En la parte de planificación definimos también todo lo que tiene que ver con los procedimientos para la gestión de la calidad BIM. Definimos procedimientos de especificaciones BIM, instrucciones sobre la infraestructura tecnológica, sobre entorno común de datos, de los requisitos BIM de los entregables del proyecto, de estructura de carpetas y archivos BIM del proyecto y requisitos BIM de los entregables del proyecto. Esto es importante que quede bien claro desde el principio. En la definición de entregables y documentos a generar desde el entorno BIM tendremos planos en 2D, vistas 3D, tablas con datos, las plantillas a utilizar, se definirá cómo se verifica el cumplimiento el alcance. Disculpadme que se me está yendo un poquito que no estoy muy acostumbrada a trabajar en estos webinars. Vale. En la fase de ejecución, esta fase de ejecución básicamente se enfoca en el trabajo que se lleva a cabo. en esta fase básicamente el equipo debe asegurar que se están cumpliendo los requisitos, procedimientos, instrucciones BIM planificados para producirlos entregables del proyecto. Debemos asegurarnos que estos procesos, procedimientos, instrucciones son eficaces y efectivos. En caso de que se identifiquen oportunidades de mejora es el momento de introducirlas y siempre nos preguntaremos ¿se puede mejorar la manera en que se hace el trabajo? La respuesta es sí. Vale. En caso de realizar cambios es importante que esto se realice de forma coordinada. En esta parte de aseguramiento se verifica el cumplimiento de los requisitos BIM control de la calidad del modelo, calidad de los datos, calidad del diseño, calidad de la obra, calidad de informes de seguimiento y control de otros entregables. Hemos visto hasta acá la fase de inicio, planificación, ejecución y vamos a ver seguimiento. Acá básicamente nos enfocamos a lo que es controlar, controlar los entregables ya ser producidos en fases intermedias y o finales. En esta fase básicamente examinamos los entregables producidos. Básicamente consiste en monitorear y registrar las actividades de control de calidad a fin de evaluar su desempeño y asegurar que los entregables son correctos y que cumplen con la calidad planificada. Acá en la parte de aseguramiento y control vamos a verificar los modelos 3D y los planos 2D son coherentes que el modelo contiene todos los objetos especificados. Acá se van a eliminar los archivos que no forman parte de un entregable. Vamos a verificar que el formato de los archivos y las convenciones de nomenclatura y codificación se ajustan a las especificaciones de los procedimientos de PIN. El archivo y sus referencias externas se entregan y se conservan en una base de datos del modelo global. Acá en esta fase también verificamos los datos BIN. En esta verificación comprobamos su conformidad, precisión, validez, solidez, coherencia, que estén a tiempo su transferencia y su compresión. Cuando trabajamos en obra una de las grandes ventajas de este entorno es que se pueden detectar interferencias y correcciones previas a la construcción. Vamos a tener también programas de actividades actualizados, gestión de material y presupuesto, uso de tecnología móvil para actualizar modelos del terreno con la información de las inspecciones y en caso que proceda no conformidades. Tendremos también planos al pil o de construcción de obra a partir del modelo y tendremos integración en el modelo de las especificaciones técnicas y funcionales. Uno de los entregables en esta fase es el informe de desempeño del proyecto generado a partir del modelo BID que incluye entre otros el cumplimiento de los objetivos de calidad PIN del proyecto. Como se comentaba al inicio, una de las actividades es las auditorías de calidad PIN. Acá básicamente consiste y se realiza cumpliendo en general la guía ISO 19.011 que es una guía para elaboración de auditorías. Básicamente se sigue todo el proceso. En las auditorías de calidad PIN se verifica que el proyectista de las diferentes especialidades utiliza la herramienta PIN. El establecimiento correcto de las coordenadas y orientación del proyecto. La organización de la información del modelo BID. La eficacia de los procedimientos establecidos y oportunidades de mejora. Aquí vemos algunas de las ventajas de trabajar bajo un entorno BID. Los trabajadores básicamente trabajan con procesos y procedimientos eficaces. Con la administración se aumenta la oportunidad de acceder a diferentes licitaciones porque estamos cumpliendo con la ley 9 del 2017. En cuanto a grupos de interés aumenta la posición en el mercado y prestigio y en clientes cumplimiento de sus expectativas y requisitos aumenta la confianza. Y por consiguiente aumentaremos la cuenta de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Ahora vamos a pasar el control de la presentación a Ona para que siga ella con la parte pendiente. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Ona Yurkaite y voy a contar un poco sobre tipos de calidad de los modelos en la fase de ejecución sobre información asociada a calidad del modelo y calidad del proyecto y seguimiento cómo vamos a controlar la calidad y controlar la calidad del modelo y la infraestructura tecnológica necesaria. En la fase de planificación de calidad del proyecto se definen los principales aspectos que se va a controlar durante todo el ciclo de la vida del proyecto. Primero vamos a definir cómo se controla la misma calidad del modelo, cómo vamos a aprovechar y controlar el diseño apoyándose el modelo BIM, el presupuesto, planificación, cómo vamos a controlar la obra y qué requisitos va a tener para su control y cómo podemos vincular con el modelo BIM. Lo mismo pasaría con certificación y otros entrenables. Vamos a definir tipos de calidad a cumplir por cada diferente entrenable. Por ejemplo, se definirá para los mismos modelos los requerimientos, qué requerimientos tienen que tener los modelos. Los requerimientos primero serán identificados en el documento AID, que serían los requerimientos del cliente para qué querrá el modelo. Por ejemplo, si tendría un sistema de mantenimiento específico, podría identificar los parámetros necesarios y los requisitos definidos en el BEP. Siguiente nivel, ya los requisitos acordados entre diferentes equipos de diseñadores, diferentes disciplinas como arquitectura, estructura o instalaciones, como podría también ser requisitos de nomenclatura de tipo de los archivos, formatos, versiones, las buenas prácticas de modelado que tendría que cumplir el modelo. Por ejemplo, podría ser dependiendo del uso objetivo del modelo, podría ser definido qué elementos no se modelan o qué se modelan y con qué nivel de definición se va a modelar y qué requisitos tienen otros entregables para poder ser vinculados con otro software. Por ejemplo, si aprovechamos modelos BIM para presupuesto, qué parámetros o qué datos necesarios serán para vincular un software con otro. O lo mismo con planificación, qué datos serán necesarios para vincular uno con otro. En la fase de diseño se definirá la matriz de requisitos principales, normativa, normativa que se aplica con sus requerimientos y los requisitos del cliente. En esta fase es importante definir cómo se van a auditar los modelos, qué tipo de auditoría se va a usar para controlar el diseño, cómo podría ser las auditorías visuales, que directamente paseando por el modelo digital se vea que elementos mal posicionados o elementos que no pertenecen al proyecto, auditorías de interferencias cuando vemos qué elementos con qué elementos se cruzan o de los datos. Datos necesarios para diseño, como por ejemplo podría ser los espacios mínimos mínimos para los equipos del ejemplo o las marcas de los productos definidas exigidas por el cliente, también podría ser incorporada en el modelo. En el fase de obra y para la obra que necesitaríamos, cómo podríamos controlar la obra apoyándose en los modelos bien, cómo podríamos predefinir que vamos incorporar los informes de calidad al modelo, ensayos o qué vamos a hacer en un vez de puntos para controlar la obra, las desviaciones y cómo vamos a hacer el modelo as-built. Si vamos a hacer comprobaciones virtuales de realidad aumentada, por ejemplo, que podríamos comparar lo ejecutado con el modelo directamente en la obra o cómo vamos a asociar la información a los modelos. Para planificación, si vamos a aprovechar los modelos bien para planificación, definimos qué parámetro, cómo vamos a vincular uno software con otro, cómo vamos a vincular los software, cómo lo vamos a aprovechar el modelo para poder detectar los fallos en las consecuencias constructivas, directamente visualmente ver cómo se va a ejecutar y construir el edificio según consecuencias previstas en planificación o podríamos directamente detectar las tareas faltantes o necesarias haciendo las formas. También podríamos definir se fue recomendable definir vinculación entre modelo y presupuesto, también certificación para controlar las mediciones reales del modelo que salven del presupuesto y aprovechar para controlar los cambios que se generan durante el diseño o durante la obra o controlar las mediciones de los elementos ya ejecutados con mediciones directamente ejecutadas. Eso tendríamos que prever en la fase de planificación. En la fase de ejecución de la gestión de la calidad del proyecto podríamos tener varios tipos de información asociada. Alimentos, el modelo del modelo podríamos incorporar directamente información necesaria para controlar, por ejemplo, cómo podría ser el número de ensayos, mínimos máximos permitidos de las tolerancias u otros datos que sería dato directamente en el modelo que sería información paramétrica o podríamos directamente al lugar de poner el dato vincular una información asociada que sería unas fichas de materiales, garantías de fabricantes, declaración de prestaciones u otro tipo. De documentación podríamos asociar directamente en el modelo nativo o en las plataformas colaborativas. Dependiendo del caso cuántas personas trabajan con los modelos o si otros intervinientes en el proyecto tienen posibilidad de visualizar el modo de asociar directamente al modelo no será accesible para todo. Si más recomendable sería asociar en las plataformas colaborativas que sea visible para todo. Aquí tenemos un ejemplo de información asociada en una plataforma. Si tenemos un modelo podríamos ver los datos del modelo y los datos directamente incorporados o directamente podemos asociar los documentos en PDF y pulsando sobre el modelo veremos los requisitos necesarios. para seguimiento del cumplimiento del plan de calidad del proyecto una parte sería una recepción de productos y equipos de sistemas cuando se recibe en la obra directamente según datos paramétricos ingresados en el modelo lo que va a necesitar podremos comparar con lo que se entrega cuando recibimos los productos como podría ser las fichas de los elementos unos fichas de los ensayos de calidad certificados de garantías de fabricantes podríamos comparar si son necesarios o no necesarios existen o no existen o si se entrega uno. en la ejecución de la obra también podríamos comparar entre modelo real entre modelo virtual y lo virtual ejecutado hacer comprobaciones o directamente haciendo con un modelo tradicional una cinta métrica o un láser podemos comprobar las tolerancias podemos usarlas en el mercado las herramientas de realidad mixta o realidad virtual que directamente podremos ir con el móvil y comprobar en nuestro modelo virtual con lo que se ejecutó viendo si coincide o no coincide o si tiene pulsando sobre el modelo sobre elementos en las plataformas comprobar si es ese material que debería ejecutarse si es correcto o no correcto o directamente o podemos hacer nubes de puntos y generar nubes de puntos de lo ejecutado cada vez y comprobar con el modelo hay diferentes modos de comprobación sería más comprobación volumétrica geométrica y en final de la obra cuando tenemos obra terminada si seguimos proceso actualización del modelo durante toda la obra tendríamos un modelo a partir cual se va a generar los planos asbil sería obra real ejecutada y podríamos comprobar si hacer pruebas de servicios previstos en proyecto y según las exigidas por la legalización qué tipos se podría diferenciar diferentes fases de control de calidad de los modelos eso depende qué equipo tenemos si solo nosotros mismos desarrollamos el modelo o hay equipo grande de varias empresas varias personas modelando tendremos diferentes fases de control de calidad y eso también dependerá de eso influirá en los principales objetivos y los usos previstos para los modelos según sus criterios de modelado y qué control vamos necesitar auditorías internas sería de un equipo de diseño por ejemplo de un equipo que desarrolla modelos de arquitectura es internamente se van a hacer las auditorías internas antes de compartir con los terceros cuando tendrá modelos auditados y controlados por su parte se van a pasar a los terceros para auditorías parciales en este caso si interfiere varias auditorías se van auditar los modelos entre varias empresas o diferentes grupos de trabajo en este caso se va a controlar los modelos por ejemplo ya se cruzaría y se buscaría interferencias entre arquitectura estructura instalación y cuando tendríamos auditorías parciales hechas entre todo equipo todo el modelo se pasaría al final por auditoría por parte del cliente sería un proyecto completo con modelo completo con todas disciplinas control de calidad de los modelos podríamos auditorías diferenciar según tipo si es geométrica si se controla calidad de elementos volumétricos de geometría o de calidad de datos con auditorías paramétricas en este caso de auditorías paramétricas se comprobaría interferencia entre elementos y auditorías visuales sería auditorías visuales y en paramétricas se comprobaría la existencia y validez de datos incorporados en el modelo para que podamos hacer las auditorías tanto parciales o internas necesitaríamos definir infraestructura tecnológica para poder coordinar auditoría en el mercado hay diferentes tipos de software de auditorías que más simple sería unas plataformas o unos software que se basa en los modelos y fc que son archivos de intercambio como es para unos archivos abiertos que podríamos utilizar por ejemplo las plataformas como Dalux o BIM Collab o BIM Vision que permite juntar diferentes modelos de diferentes disciplinas y comprobar la existencia de los datos geometría visual pero no permite hacer las auditorías de interferencias automáticas también tendríamos otros pero estos softwares son accesibles para son normalmente muchos de ellos son gratuitos y accesibles para el público en general y después tendríamos otro grupo de software más especializados como podría ser Solibri o un avizor de Autodesk que permite automatizar interferencias crear búsquedas de elementos son más más dirigidas auditorías completas de los módulos en comprobación de los datos de existencia de información y si los datos son correctos por ejemplo en este caso utilizaríamos el Navisual podríamos comprobar si datos están correctos si cumple con los datos previstos de normativa si los equipos son de tamaño requerido en auditoría visual sería comprobaciones de la correcta ejecución de constructiva de los elementos como en este ejemplo simple se ve que en lo para foso de sensores no estaban previstos locos en el forjado en este caso en auditoría interferencias no detectaríamos o después en auditorías de interferencias como llaman clash detection comprobaremos si están interferencias entre diferentes categorías y disciplinas de los elementos como podrían ser los elementos estructurales entre elementos estructurales e instalaciones quería comentar que en parte de entre búsqueda de las interferencias no se hace interferencias entre todos los elementos se prevé en el documento B se hace un acuerdo qué elementos y qué importancia va a tener en la obra y qué importancia va a tener cada interferencia detectada algunas interferencias que no son importante muy importantes al final ni se resuelve modelos sin interferencias no existen a ver los modelos también podríamos directamente comprobar auditar en entornos colaborativos que son unas plataformas tipo gestores documentales como tendríamos un grupo como Sync Project o For Project o Aconex que son gestores documentales que permiten gestionar la documentación y a la vez tienen integrados los visores de modelos BIM normalmente son alimentados y trabajan con modelos IPC hoy tendríamos otras plataformas como por ejemplo BIM5 Autodesk 360 o BIM5 también como plataforma que son plataformas más de auditoría de los modelos pero no tan avanzadas como gestores documentales las ventajas del uso de esas plataformas sería que se puede visualizar los modelos se puede generar las incidencias a los elementos del modelo es un único sitio muy importante que es un único sitio de información tenemos información del proyecto en mismo sitio que integramos todos los participantes del proyecto y trabajan como gestores de documentales que toda la información del proyecto está en mismo sitio unos ejemplos por ejemplo de BIM Collab que permite no permite tener incorporada documentación pero permite generar las incidencias tanto en visor gratuito o directamente en página de internet o web y generar las incidencias a los elementos y pasar a equipos de diseño que se puede gestionar las incidencias indicando el autor fecha destinatario a resolver al grupo al cual pertenece directamente el buen método agiliza la resolución de las incidencias permitiendo a la gente ver cuántas incidencias están abiertas cuantas cerradas cuantas pendientes de resolver y tener comunicación directa con equipo de medicina otra plataforma podría ser de BIM que permite esta plataforma trabajo como gestor documental el proceso principal como en este ejemplo por ejemplo vemos un modelo 3D de la plataforma con incidencia generada con problemas que permite directamente marcarla el proceso de generación de incidencias o control de calidad sería del software nativo que generamos el modelo exportamos IPC integramos en la plataforma directamente en la plataforma hacemos las revisiones del modelo generamos los comentarios o incidencias notificamos a responsables de resolverlas y esperemos su contestación y resolución y cuando esta incidencia resuelta está clara y el modelo está actualizado cerramos incidencia a ver eh cómo podríamos controlar los entregables en todo el ciclo del proyecto en fase de concepto podríamos utilizar los modelos y hacer unos modelos conceptuales muy básicos muy básicos para estimación de costes así en las fases tempranas ver si vamos a pasar del coste o estamos bien en dónde podría ser desviación podríamos también utilizar los mismos modelos conceptuales para usar el eje para planificación de lobo pero muy conceptual en fase de preconstrucción en fase de desarrollo del proyecto podríamos controlar si tenemos definido que todos los planos saldrán del modelo aprovechamos los modelos para generación de los planos podríamos controlar su calidad si todos aprovechar la información que tenemos asociada al modelo como los datos se incorporan en los planos 2D y cualquier cambio en el modelo sería reflejado en los planos podríamos aprovechar los modelos para presupuesto y comprobar si las mediciones no son reales pero coincide con el modelo lo mismo con comprobar la planificación con modelo si ampliando con correcta parametrización y aprovechamiento del modelo ver si planificación estará bien definida de la obra en fase de obra podemos controlar los cambios del proyecto ver cada cambio que se genera en la obra aplicamos al modelo a la vez de los cambios aplicados en la obra podríamos comprobar actualizar las mediciones y presupuesto lo mismo sería con la planificación ver apoyándose los modelos actualizados podríamos ver y analizar la planificación y ver su seguimiento de planificación lo que está ejecutado lo que no está ejecutado lo mismo pasaría con la certificación logra tener certificación actualizada ver si es que seguir el proceso de tener la certificación actualizada según cambios aprobados y lo mismo tener en el modelo asociado toda documentación de la obra como se podría hacer los ensayos los fichos de fabricantes toda documentación necesaria y en fase de cierre tendríamos al final podríamos comprobar y tener un modelo asbim con toda documentación real de la obra incorporada y la geometría actualizada para para qué nos sirve qué ventajas tendríamos gestionando la calidad de los del proyecto con entorno BIM primero tendríamos toda información centralizada casi casi todo siempre tendremos una parte de información que no será incorporada en modelo los requerimientos principales tendríamos incorporados podríamos en general en la fase del proyecto tener un modelo digital para prever los fallos desviaciones en tiempo o coste controlar los entregables y en la fase de obra podríamos tener y hacer las comprobaciones con lo previsto como desviaciones cumplimiento de requerimientos de calidad o tolerancias permitidas por mi parte está todo muchas gracias muchas gracias a los tres a la Patricia y a la Diona gracias por presentación bueno antes de pasar al turno de preguntas quisiera aprovechar para invitar a a todos los asistentes no sólo a asistir como 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 audiencia a estos webinars sino también como como ponentes entonces os voy a poner la información en el chat para aquellos que puedan estar interesados vale ahí lo tenéis ahí tenéis si tenéis alguna idea que desarrollar algún tema interesante que nos queráis contar a esta comunidad de Project Myers seréis muy bien bienvenidos si os interesa nuestra invitación podéis contactar conmigo el correo que veis ahí en el chat jesus.bazquez arroba pmi enmaz punto org os dejo también mi teléfono el enlace en linkedin donde también os invito a conectar enlaces a la web del capítulo y al canal del capítulo de youtube y bueno vamos a pasar el turno de preguntas podéis plantear las mismas en la aplicación tenemos una primera nos quedan tres minutos solo vamos a intentar hacer las que podamos Enrique Utrilla Urgel nos pregunta si es posible utilizar metodología agile en el proyecto de modelo BIM y en caso si cambiaría el modo de gestionar la calidad en el proyecto usando dicha metodología agile no sé quién me quiere contestar de los tres la pregunta es si se puede usar agile con un proyecto BIM ¿alguien me contesta? Ona Patricia Javier yo no he utilizado mucho la metodología agile pero lo que entiendo es que se va se va a planificar casi que se va haciendo el diseño y se va construyendo ¿no? entonces tocaría ir plan o sea tiene que haber una planificación o sea tiene que estar muy bien coordinada para que se pueda ir haciendo casi que en paralelo algunas actividades ¿no? Muy bien pues tenemos muchas preguntas al respecto así que puesto que ya es casi la hora vamos a dar por finalizado el evento os recuerdo que con la asistencia a este webinar podéis obtener una PDU vuelvo a dar las gracias a todos los asistentes y a los ponentes por transmitirnos el conocimiento en esta muy interesante ponencia Xavier Patricia Iona ha sido un placer contar con vuestra presencia en este webinar y por último deciros que los esperamos a todos en el próximo webinar en nuestra web tendréis publicados los siguientes y desde allí podréis inscribiros bueno saludos cuidaros hasta pronto y un fuerte abrazo y nada hasta la próxima gracias muy bien gracias muchas gracias muy bien gracias hasta luego hasta luego gracias